A todo precio, vienen con bolsa, vienen en caja, vienen en lata, venden por mayor, se pueden vender por unidad Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a visitar el Super Mayorista Macro para conocer las marcas, el peso y el precio de este dichoso producto como es el panetón para las mesas del hogar en estas fechas navideñas, así que síganme El panetón choco de Valdarachi, a ver, de 500 gramos, este es de chocolate ¿Cuánto está la unidad? Está a 14 soles 90 la unidad Acá tenemos el chocotón de Donofrio, de 450 gramos ¿Cuánto está la unidad? Precio por unidad 18 soles 90, si te llevas 6 unidades a 17 soles con 90 céntimos Pero si te llevas 60 unidades, te sale a 17.50 soles Tenemos el chocotón en bolsa De 450 El precio de unidad está a 25 soles con 40 céntimos Si te llevas 6 está a 18 soles 90 y si te llevas 60 unidades a 17.90 céntimos También tenemos el panetón poesía de San Jorge Este panetón tiene con trozos y sabor a chocolate y naranja confitada ¿A cuánto está el precio por unidad? Está a 21 soles 90 Si te llevas 6 unidades, una caja está a 21 soles Y si te llevas 30 unidades, te cuesta a 20 soles con 50 céntimos Vamos a ver acá, este panetón Donofrio de 490 Este no tiene pasas ni tampoco frutas confitadas Este panetón pan dulce dice Donofrio está a 21 soles 40 el precio unitario Después también está, si te llevas una caja está a 18.90 Y si te llevas 60 unidades está a 17.90 Este es el panetón pan dulce A ver, vamos a ver acá Panetón Donofrio en lata Está a 44 soles con 40 céntimos Precio unidad Si te llevas una caja, 40 soles con 90 Y si te llevas 60 está a 38 soles con 90 céntimos Este viene en lata Este es todo lo que es Donofrio Después también tenemos el Donofrio en caja En caja El precio por unidad está a 26 soles 50 Si te llevas 6 unidades o sea una caja de 6, 24.90 Y si te llevas 60 unidades te sale a 24 soles Este es el precio por mayor Hay que recordar que aquí en macro venden precio por mayor Aquí tenemos en bolsa Donofrio en bolsa Este de cuánto 880 gramos Está a 24.50 el precio de unidad Si te llevas una caja de 6 te cuesta 22 soles 50 Y si te llevas 60 unidades te sale 22 soles El panetón Donofrio También tenemos el panetón Bonnatale De 750 gramos El precio de unidad está a 21 soles La caja de 6 está a 19.90 Y las 60 unidades te sale a 18.90 por unidad Acá tenemos el Bonnatale en bolsa De 750 gramos El precio unitario está a 18.90 La caja de 6 está a 17.90 Y las 60 unidades 17.50 El Bonnatale Este también es de Donofrio Pero se llama Bonnatale de Donofrio Ahora vamos a ver los demás panetones El panetón todino Todino con su todino El precio por unidad a 27 soles La caja de 6 a 26 soles Y la caja de 120 unidades a 24.35 Este es el panetón todino A ver este de acá El panetón todino en bolsa ¿Cuántos gramos tiene este? 900 gramos Este es el precio unitario está 23 soles con 20 Por unidad Si te llevas una caja de 6 23 soles Y si te llevas 60 unidades A 22 soles con 80 céntimos Estamos recorriendo todo lo que son panetones Navideños El panetón costa De 800 gramos Mi precio unitario Precio unitario 19 soles con 30 Si te llevas una caja de 6 A 18 soles por unidad Y si te llevas 60 17 soles 50 Panetón costa El panetón costa encaja De 800 gramos El precio unitario Está 21 soles 80 Después también Si te llevas una caja de 6 21.30 Y si te llevas 60 unidades De este panetón A 20 soles con 80 Miren Variedad de panetones Acá hay más panetón Panetón San Jorge ¿De cuántos gramos? De 100 gramos Acá tenemos Los precios por unidad Está 19.49 El precio por unidad Si te llevas una caja de 6 Te sale 19 soles cada uno Y si te llevas 60 Y si te llevas 60 A 80 soles El San Jorge Panetón de San Jorge El gran panetón Acá tenemos el panetón San Jorge En caja ¿Cuánto? Este tiene 900 gramos 900 gramos Este panetón A ver, vamos a ver cuánto está el precio Por unidad Por unidad Precio de unidad Está 25 soles cada uno Si te llevas 6 Una caja de 6 Te sale 24 soles Y si te llevas 30 unidades Te sale 23 soles 50 La unidad Si te llevas 30 panetones Miren, acá están los panetones Seguimos por recorriendo los panetones Acá tenemos el panetón limbo En bolsa De 900 gramos Ahora vamos a ver cuánto está Está 20 soles con 90 El precio unitario Si te llevas 6 Una caja de 6 unidades Se sale 19.90 centimos Y si te llevas 60 unidades Te sale a 18 soles 90 Acá tenemos el panetón Blanca flor Que tiene en cuánto peso 900 gramos El precio unitario Está a 22 soles con 90 La expresión unidad Si te llevas una caja de 6 A 21 soles 90 Y si te llevas 60 unidades Te sale 20 soles con 90 Este es el panetón Blanca flor Después también Tenemos este panetón Blanca flor De 900 gramos Te sale 25 soles Cada uno Y si te llevas 6 unidades O sea, esta caja También Te sale 24 soles 50 Cada uno Pero si te llevas 60 De estos panetones Te sale a 23 soles 90 Después también tenemos Este panetón sayón En bolsa De 800 gramos Te sale cada uno El precio unitario Te sale a 20 soles La unidad Y si te llevas 6 O sea, una caja de estos Te sale a 17 soles 50 Y si te llevas 30 unidades Te sale a 17 soles cada uno Después también Hay sayón en caja De 800 gramos Panetón sayón Precio unitario A 22 soles Cada uno Si te llevas Una caja de 6 Está 21 soles Por unidad Si te llevas 60 unidades Está cada uno A 20 soles También tenemos Panetón en lata Miren, por ejemplo El precio unitario Está 31 soles El precio de unidad Si te llevas una caja de 6 Cada uno te sale 30 soles Si te llevas 60 unidades Te llevas Te sale cada uno A 29.50 Después también tenemos El panetón en bolsa Gloria Está de 900 gramos Te sale precio unitario A 22 soles 90 También te llevas También te llevas Una caja de 6 A 21 Con 90 céntimos Cada uno Si te llevas 60 Unidades Cada uno te sale A 29.90 El panetón Gloria De 900 en bolsa Si te llevas Si te llevas Panetón de 800 gramos En bolsa Este panetón Valdarachi Cada uno te sale A 9 soles Con 70 céntimos Y si te llevas 6 unidades Pero sin la tarjeta O O sea Este sale con tarjeta O A 9 soles Con 20 Sin la tarjeta Pero con la tarjeta Te sale 8 soles Con 20 6 unidades De este panetón Valdarachi Bueno amigos Ya tenemos una idea De las diferentes marcas Tanto precio Peso De este dichoso producto Como es el panetón Lo podemos encontrar En el super mayorista Macro Tanto como precio Por unidad O al por mayor Así que para más videos No se olviden de comentar Suscribirse Y darle like al canal Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos Chao